La vida de un ser humano puede cambiar de un día para otro. Solamente cuesta una noticia para tomar una decisión. Dime, ¿qué tú harías en esta situación? Si te toca uno de los tuyos, tu mente, ¿trabajaría por ti? ¿Estás listo? Me entró una llamada a las nueve y media de la noche. La noticia es terrible, no sé si aguanta este golpe. Era la policía, fríamente me decía. Murió tu esposa y no sé si tu hija sobreviva. Hubo un accidente, los motivos están por verte. Y es mi deber informarte adecuadamente. Perdí la conciencia y el control de mi mente. Y pude ver a mi familia que me pasaba de frente. ¿Qué va a ser de mi hijo? No puede morir. Dios mío, dime si es así, yo no quiero vivir. En sala de emergencia me comentan los doctores que hay daño crítico, especialmente en los riñones. Posibles donadores, puede que eso se demore. Te recomiendo que vayas buscando donaciones. 48 horas y cada minuto empeora. No va a haber diálisis, su cuerpo no aguanta eso ahora. ¿Qué tú harías en mi posición? ¿Matarías, robarías o esperabas en silencio sin buscar la alternativa? ¿Qué tú harías en mi posición? ¿Matarías, matarías o pondrías en las manos de tu fe la opción de vida? ¿Qué tú harías en mi posición? ¿Matarías, robarías o esperabas en silencio sin buscar la alternativa? ¿Qué tú harías en mi posición? ¿Matarías, matarías o pondrías en las manos de tu fe la opción de vida? Quiero dinero, busco dinero y voy a obtenerlo como sea. Me voy hasta el cuello. Salgo a la calle impulsado por la conciencia que me incita a inclinarme por la delincuencia. Llamo a mi socio pa' que me venda la Tauro y pido municiones. Por si acaso uso el Magnum, el socio me indica que tiene una solución y me explica que en la Torre 1 están en transacción. De par de aparatos, si le meto bellacos, un palo seguro con el Magnum debajo del sobaco. Mi corazón palpita, ya que esto no es lo mío, pero por mi hija te lo juro que estoy decidido. Le toco a la puerta cuando abre, revienta en el cráneo, baila el plomo y en mi parque se me acerca. Voy pa' la mesa y veo un bulto repleto de dinero, veo micrófonos, la droga y par de credenciales. Caigo en cuenta al fijarme en todos los detalles, que el trabajo no era calle, estos tipos eran federales. Todo era falso, iban a hacer una venta fatula, 24 horas y yo sin solución alguna. ¿Qué tú harías en mi posición? ¿Matarías, robarías o esperabas en silencio sin buscar alternativas? ¿Qué tú harías en mi posición? ¿Matarías, matarías o pondrías en las manos de tu fe la opción de vida? ¿Qué tú harías en mi posición? ¿Matarías, robarías o esperabas en silencio sin buscar alternativas? ¿Qué tú harías en mi posición? ¿Matarías, matarías o pondrías en las manos de tu fe la opción de vida? Me entró otra llamada de la policía que me informa que las causas ya se conocían. Era tu mujer que tenía un amante, el higua puta manejaba en estado embriagante. Él se fue a la fuga por miedo a que su esposa se enterara que él llevaba una aventura. Él salió ileso, voy a prestarle una visita para que me hable de eso. Le toco a la puerta, abre su mujer con la taurus en la frente, le ordenó a que lo llamé. Él salió del cuarto, me dio sorprendido. ¿Tú sabes bien lo que hiciste? ¡Esa era mi familia lo único que yo tenía! ¿Qué es lo que pasa? Mi vida, discúlpame. ¿Quién es él? Por favor, pana, baja esa pistola. ¡Cállate! Yo estoy con mi familia, con mis hijos. ¡No hables! Sin darme motivos, decido caer, la tiro. Mientras cae el suelo, veo que también su hijo. Al parecer, sin darme cuenta, le pegué un par de tiros. Maté a su hijo, lo mato a él. Y de camino a la puerta, tiroteo a su mujer. Voy para el hospital a reunirme con mi hija. 105, voy corriendo por toda la avenida. En sala emergencia, doy una advertencia con un tiro al aire. Hago que todos guarden reverencia. Yo no tengo vida y menos me importa morir. Si necesitan órganos, puñetas, saquenlo de mí. 48 horas, soy un infeliz. Preparen la camilla que el destino me trajo hasta aquí. Hola, ¿te has comunicado al celular de Pablo Garcías? Deja tu mensaje después del tono. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Este me está desde el señor Garcías para indicarle que tenemos el donante de órganos para su hija. Muchas felicidades y lo esperamos pronto por aquí por el hospital. Gracias. 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 Gracias.